Hola amigos de la Patrulla Canina, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a aprender una nueva actividad para hacer con nuestros cachorros favoritos. Se trata del juego de parejas de los personajes de la Patrulla Canina. Voy a explicaros cómo hacer de una manera muy sencilla y entretenida nuestras propias cartas para el juego de parejas. Para ello lo primero que necesitamos es imprimir las hojas de muestras que hemos preparado. Una hoja de cada una de las de los dibujitos y dos hojas de las que tienen los escudos que utilizaremos para la parte de atrás de las cartas. Lo que vamos a necesitar, aparte de nuestras cuatro hojas impresas, son dos cartulinas, pegamento y tijeras. Ahora lo que vamos a hacer es pegar la hoja donde vienen los cachorros, que es la hoja 1, en la primera cartulina, la tenemos que pegar muy justita, bien por todos los lados porque luego hay que recortarlo y que no se quede ningún lado sin pegamento. Ya tenemos pegada una parte, ahora vamos a darle la vuelta y pegar la parte de atrás. Ahora solo tendremos que recortar las fichas una a una. Bueno pues ya hemos terminado de recortar, ya tenemos todas nuestras fichas. Ahora para empezar el juego solo tenemos que darle la vuelta y buscar un contrincante. Pues ya hemos terminado, yo en este caso tengo cuatro, ella en este caso tiene seis, gana el que más parejas haya conseguido. Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy. Fácil, ¿verdad? Fácil y divertido. Y por último recordaros suscribiros a nuestro canal para poder ver más vídeos como este. Hasta luego amiguitos.